Allí el Niacurutolo contemplaba, con los ojos de fuego, y sin temor, las alas agitando, muy cerca de él, el Terutero. Clarín AM 580, donde campo y ciudad palpitan con un mismo sentimiento. Cielo de los mancarrones, ay, cielo de los potrillos, ya brincarán cuando sientan las espuelas y el lomillo. Clarín AM 580, su radio, 24 horas al día, todo el año. Clarín AM 580, transmitiendo música típica y folclórica para la Cuenca del Plata, y por RadioClarín.com, para el resto del mundo, 24 horas al día, todo el año. Cuando veas otro ganar, a estorbarlo no te metas, cada lechón en su teta es el modo de mavar. De la ignorancia de naides, ninguno debe abusar. Clarín AM 580, donde campo y ciudad palpitan con el mismo sentimiento. Véle ese cabildo por la conservación de nuestra campaña. De lo contrario, nos expondremos a mendigar. General José Artigas, al cabildo de Montevideo, agosto 1815. Héroes sin redención y sin historia, sin tumbas y sin lágrimas, indómitos luchasteis. ¿Qué habéis sido? ¿Héroes o tigres? ¿Pensamiento o rabia? ¡La tradición continúa! Clarín AM 580, transmitiendo música típica y folclórica para la Cuenca del Plata, y para el ancho mundo, por radioclarín.com, para todos los identificados con el sentir rioplatense. Le he dado al freno un tirón, y ni por esas recula. ¡Jue, pucha, si es como mula, cuando endurece el garrón! Menos los peligros teme, quien más veces los venció. Ni a Rosa, la china vieja con la que me he puesto en cura, me frega con una untura de grasa de comadreja. Mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa por vuestra presencia soberana. General José Artigas, al Congreso Oriental, abril 1813. Naides sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza, pues nunca si haya una falta, que no exista otra mayor.